No soy alcalde ni concejal, soy un creador de contenido Que estoy loco pues Que no deja que la gente progrese ¡Ah! De billetes, de plata La puta, la puta, la puta La, 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 la ¡Ush! ¿Le sirvió el parque? No, ahí le dan a escalar Sí, el parque Mi mamá la añernaca El enigma de los influencers ¿Cómo logran acumular tal riqueza en poco tiempo? Y se cumplen ya casi 50 horas del poderoso ciberataque que tiene en jaque a buena parte del país Soy Juan Diego Alvira y esto es Sin Carreta Ramiro Suárez, exalcalde de Cúcuta Fue dado de alta y trasladado a la cárcel de La Picota en Bogotá Todo después de que se volvieran virales estos videos que muestran controvertidas visitas políticas en el hospital de Cúcuta Condenado por paramilitarismo y homicidio La firma Thomas Gregan Sons, de la que hemos hablado aquí ya varias veces, anunció que demandará a la Cancillería por el hundimiento del millonario contrato, casi 600 mil millones de pesos de los pasaportes Les había interpuesto un recurso, pero al no funcionar irá contra la Cancillería Revelaciones del doctor Verdad No se pierdan los detalles explosivos del polígrafo con este candidato a la alcaldía de Ibagué ¿Usted sabe a qué viene aquí, no? Por supuesto, venimos a probar finura aquí para administrar esta ciudad Transporte de carga en crisis, altos costos operativos y la inseguridad azotan al sector Entérese de los gastos y riesgos que enfrentan los camioneros en el traslado de un contenedor desde Buenaventura hasta Bogotá ¿Cuáles son los peligros de movilizar carga por las vías del país? Los atracos a nosotros en las vías, la inseguridad, que creen que andamos con fajos de plata, mucho dinero y no, no es así Primero, el hecho que les atribuye y el motivo de su captura y el funcionario que lo ordenó Tiene derecho a indicar a la persona a quien deba comunicar su aprehensión Con moción en las redes, influencer antioqueña Ceci López capturada por no poder justificar su patrimonio de 800 millones de pesos Además, la vinculan con pareja del Clan del Golfo A propósito, el oscuro mundo de los influencers Mientras algunos derrochan dinero desde helicópteros y rompen sus lujosos carros Nos preguntamos quién y cómo se regulan sus ganancias En las noticias positivas, entusiastas, Colombia, líder mundial del café acoge el impresionante foro de productores y tostadores en Medellín Donde más de 4 mil visitantes se reunirán para hacer negocios por más de 12 millones de dólares La cuna del café espera a expositores de toda Latinoamérica para disfrutar de nuestra deliciosa bebida Descubrir nuestras tierras y explorar todo lo que nuestra tierra tiene para ofrecer ¿Tecnología distinta o qué le ve? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? Entre el desespero y la angustia El transporte de carga por carretera está denunciando el peso insostenible que soporta por los altos costos de operación y la inseguridad en las carreteras Según la Cámara Intergremial del Transporte, movilizar un contenedor entre Buenaventura y Bogotá puede llegar a costar más de 5 millones 400 mil pesos Esto sin contar los gastos e imprevistos Los camioneros se declaran en crisis, consideran que los fletes o tarifas no compensan sus costos de operación Y piden auxilio ante la ola de atracos y bloqueos que se presentan en las principales carreteras de Colombia Juan Armando Rojas, a bordo de un atracto mula, investigó la situación del transporte de carga y así le fue La aventura de transportar carga en Colombia, sus costos, sus retos, sus desafíos y sus peligros Kevin, usted es muy joven, ¿cuánto lleva manejando tracto mula? Seis meses ¿De dónde llega? Vengo de Buenaventura, del puerto de Buenaventura ¿Qué trae? Traía mercancía de repuestos de Toyota ¿Hasta Bogotá? Sí señor ¿Cuánto se demoró? Una aproximada de 18 horas 18 horas, Buenaventura, Bogotá, ¿y la carretera cómo estaba en general? Regular, no sé en qué se está invirtiendo el... El costo de los pedazos es que pagamos tan caros ¿Cuánto se gastó en combustible? Fue un aproximado de 800 mil pesos ¿Y si le suben al diésel, cómo se va a poner el asunto? Mucho peor, porque la verdad los fletes no es que ayuden mucho con el transporte Después de 18 horas de camino y de recorrer prácticamente media Colombia desde el Pacífico hasta Bogotá Este transportador de carga por carretera nos cuenta sobre los altísimos costos que implica movilizar la carga en las vías nacionales ¿Más o menos cuánto se gastó en peajes? Es un costo más o menos de 360, 330 mil pesos ¿El pago de esos pedajes compensa el estado de la vía, la seguridad de la carretera? No, no, para nada ¿Cuáles son los peligros de movilizar carga por las vías del país? Los atracos a nosotros en las vías, las inseguridad que creen que andamos pues con fajos de plata, mucho dinero y no, no es así Además de la inseguridad, Kevin cuenta cómo han subido sus costos de alimentación este año y sus gastos imprevistos que no faltan en la carretera En cada viaje pues las comidas, desayuno, un desayuno ya antes se conseguía en 9 mil, 10 mil, ahora ya vale 17, 18 mil pesos, está casi que al doble o más Parte importante del costo del transporte de carga por carretera tiene que ver con el mantenimiento de los vehículos ¿Cuánto cuesta el cambio de aceite para un vehículo como este? Está en un valor aproximado de 1.300.000, 1.000.000 de pesos Las llantas, ¿cuántas llantas tiene una tractomula? La tractomula como tal tiene ya 16, 20 llantas ¿Cuesta mucho una llanta para un camión de estos? De calidad están como a 1.300.000, 1.400.000 ¿Cada una? Sí señor, cada una, una más o menos 900 A pesar de los altos costos y de las múltiples dificultades que tienen los transportadores de carga Este sector movilizó en el último año, en el 2022, más de 135 millones de toneladas de carga en camiones como estos que estamos viendo en el fondo Esto representó casi un 10% más de la carga movilizada en el año 2021, cuando había sido de más de 123 millones de toneladas En medio de las dificultades para el transporte de carga, el gremio camionero le reclama al gobierno medidas urgentes y eficaces para arreglar las carreteras y garantizarles la seguridad a los transportadores Y acuérdense que se vienen aumentos también en los cobros del combustible, del diésel Hablamos con Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte de Carga Los gremios del transporte de carga en Colombia se han declarado en crisis Dos de los factores tienen que ver, primero con los altos costos operativos Lo que tiene que ver con combustibles, peajes, mantenimiento de los vehículos Pero el segundo factor clave es el de la seguridad en las vías Estamos en comunicación con Alfonso Medrano, líder del gremio camionero en Colombia Para preguntarle precisamente, ¿cómo está el estado de las vías para transitar en el país? Está destruida la malla vial a nivel nacional Es también de que el gobierno ejerza su función de contratante Y le exija a su contratista, que es el concesionario, pues que cumpla de acuerdo a lo que se estableció en el contrato de concesión Pero vienen cosas amañadas y ahí es donde realmente no hay ningún control Ni por la ANI, ni por el INDIAS, ni por el gobierno Señor Medrano, hablando con los transportadores de carga, sus colegas Una de las mayores quejas es que hay peajes muy seguidos en las carreteras del país Y esto es insostenible Cada 30, 40 kilómetros encontramos un peaje Entonces, esa es otra cosa que no va a ser viable el sector de transporte de carga Porque, o sea, todo eso va a los costos operativos Señor Medrano, recientemente se han conocido denuncias de asaltos en las vías ¿Cómo está la seguridad hoy en las carreteras del país? Dentro del costo de los peajes, tiene un rubro para la vigilancia de las carreteras Y mantener los grupos Orión y los grupos Meteoro Pero está llegando la plata al Ministerio de Defensa Y no sabemos para dónde coge Porque no nos están dando vigilancia en las carreteras Y por eso tenemos una total violencia en contra de nuestros conductores Muchas gracias, señor Alfonso Medrano Es el presidente de la Cámara Intergremial del Transporte de Carga Gremio que además ha denunciado el asesinato de 12 camioneros en las vías del país este año Traumatismos en los servicios de salud Problemas en la expedición de las actas de defunción Todo después del ciberataque Del que han sido blanco 64 sitios web 34 entidades del Estado Consultamos a un experto sobre el por qué esta clase de ataques ¿Cómo podrían evitarse? ¿Y cuáles las repercusiones futuras? María Camila Zúñiga investigó Las entidades más afectadas con este ciberataque Fueron el Ministerio de Salud La Superintendencia de Industria y Comercio El Consejo Superior de la Judicatura Entre otros Este tipo de hackeo tiene como finalidad secuestrar datos Y luego ser vendidos en la intranet oscura Hablar de un ransom Es una muy mala señal Porque si existieran backups disponibles Probablemente ya habría algo activo en este instante Que no estemos con páginas como la de la tutela en línea activas Es una muy mala señal Y prevé lo peor, la peor circunstancia Que es que realmente se haya secuestrado información Que de no pagarse una extorsión Si es un ransomware Pues básicamente estaríamos ante información perdida Millones de colombianos hoy se ven afectados En especial pacientes con restricciones médicas Personas que quieren agendar una cita Y quienes necesitan medicamentos que no pueden ser entregados El sector salud supe de 12 PS Y eso colapsó terriblemente La toma de citas Los servicios de gente que ya está muy enferma El tema de las urgencias No había como recibir urgencias en lugares específicos Entonces afecta de forma directa Los colombianos opinan que estos problemas Más que intervención por parte del gobierno Necesitan control e implementación De mejores sistemas de protección No se va a perder así como así Y no es por algo que lo hayan sacado o robado Hace poquito pasó algo en una CPS Que ellos deberían tomar las medidas necesarias Para poder salvaguardar toda la información Y que sea ajena a todo este tipo de gente criminal A nivel mundial son muchos los países Que han tenido ese problema Entonces no tanto más es de invertir Sino de controlar Parece increíble que casi ninguna entidad Tenga un mínimo de seguridad Estas son algunas de las recomendaciones Tiene que tener su documentación Por ejemplo médica en físico Probablemente la única forma de solucionar este tema De que tú vas a una EPS Y no te atiendan por algún tema De que se cayó el sistema Es que tú presentes en físico la información Pienso que hay que tener cuidado Donde uno navega Por lo menos por estos días Hasta donde uno sepa bien qué es lo que pasa Mientras tanto El presidente Gustavo Petro En sus redes sociales Recordó el proyecto que el Congreso Rechazó de ciberseguridad Esta mentira de un senador Impidió que el Congreso aprobara la defensa Que el gobierno propuso Ante ataques informáticos Por ignorancia Confundió ciberseguridad con chuzadas Y el Congreso le creyó Llevamos más de 40 horas Con miles de páginas hackeadas ¿Cuál será la solución? Didier Blanco El exagente del DAS Convertido en candidato polémico Es uno de los nueve aspirantes A convertirse O que quiere convertirse En alcalde de la capital Del departamento del Tolima Nuestro doctor Verdad Descubrió que se trata De un exagente de Estado Y además Poligrafista profesional ¿Logrará salir ileso Del escrutinio del polígrafo? Ibagué se sorprende Con la llegada de este candidato A la alcaldía ¿Usted sabe a qué viene aquí? Por supuesto Venimos a probar finura aquí Para administrar esta ciudad Hermano Le presento al doctor Verdad Más de uno Y se ha corrido Después de que se lo presento Ah, cagones, cagones Didier Blanco Proveniente del partido ASI Considerado un outsider En el ámbito político Su estrategia No reside en las calles Sino en las redes sociales En las últimas De las elecciones presidenciales Me ha tocado votar Por otro hijo de p*** Que yo no he querido votar Solamente que para que no ganara otro Se autodenomina Como el Rodolfo Hernández De Ibagué Pero ¿Qué oculta detrás de su fama? Acá estamos dando una pelea A la derraca Nosotros solos Contra todos estos mames Para que no sigamos Con los mismos en las mismas Eso acá uno tiene que saber A qué se enfrenta Y el que tiene las manos limpias Para adelante Básicamente vamos a hacer Su examen de polígrafo ¿Usted ya tiene algún conocimiento Sobre el tema del polígrafo? Nuestro experto El doctor Verdad Revelará cómo evitar caer En los engaños De este ex detective Del DAS Y polígrafista profesional Yo soy polígrafista Ah, usted es polígrafista Entonces la gente va a decir Ah, qué chiste Este sabe cómo es la vuelta Puede utilizar contramedidas Para alterar el resultado Para hacer que parezca inconcluso Por ejemplo ¿Cuáles son las preocupaciones A tomar en casos como este? Cambio la técnica de evaluación Es decir ¿Usted va a aplicarle una prueba A Didier Que difícilmente Aunque cuando él sepa Por su calidad de polígrafista Pueda engañarlo Así es Claro Y me hubiera podido hacer el loco Y no decir nada Sí o no No, aquí ni más con la verdad Aunque se le conoce como empresario Se descubrió que también Fue contratista Del polémico alcalde Andrés Hurtado Hasta que surgieron diferencias Entre ellos Además Ha tenido una cercana relación política Con el reconocido líder del Tolima Alfredo Bocanegra ¿Ha planeado usar la alcaldía de Ibagué Como trampolín Para favorecer su empresa? No En nuestra investigación Didier Blanco Admitió haber recibido Ofertas de sobornos En su trayectoria Como funcionario público Y contratista ¿Ha recibido sobornos Para hacer algo indebido? Una extraña empresa Especializada en asuntos electorales Le ofreció financiamiento Pero obviamente No de manera gratuita ¿Y usted ha recibido O no ha recibido sobornos? No, no ha recibido sobornos Propuestas muchas Propuestas muchas ¿Puedes saber quiénes Le han ofrecido sobornos? En la campaña Cuando arrancamos por firmas Un grupo de personas De una región Me ofrecieron Las firmas Ponerme las firmas Ponerme la plata Para las firmas Ponerme la póliza Para las firmas Que me las recogían En un mes, mes y medio Eso fue en el mes de enero Y en ese momento Les dije no Yo no voy a hacer eso Por eso optamos Por conseguir más bien Un partido Que nos diera el aval ¿Cómo fue que logró pasar La prueba a final? En su trayectoria Como funcionario público Y contratista ¿Ha recibido sobornos Para hacer algo indebido? No ¿Como candidato A la alcaldía de Ibagué ¿Ha recibido dinero De grupos paramilitares O de narcotráfico? No Didier ¿Político En busca de poder O simple sed de Protagonismo? ¿Tiene usted Alguna alianza secreta Con los partidos Tradicionales De su región? No Es decir Doctor Verdad ¿Pasó la prueba Del polígrafo o no? Si lo pasó Está consciente Que como poligrafistas Usamos Unos mecanismos Para descubrir Contramedidas Cuando alguien quiere Alterar Voluntario O intencionalmente El examen Y no fue el caso De él Yo tengo Una frase Es que el polígrafo Es más efectivo Que el efectivo Y por eso Vinimos acá A poner la cara Vinimos acá A que nos evaluaran Porque primero No tenemos nada Que ocultar Sabiendo obviamente A qué nos estamos exponiendo Porque si el resultado Sale negativo Pues también la gente Va a conocer Que el resultado Fue negativo Pero sabíamos A qué nos estamos enfrentando Y como no tenemos Nada que ocultar Aquí nosotros Estamos haciendo Una campaña hermosa Por redes sociales Con el cariño De la gente Solo el resultado De las urnas Lo dirán Los influencers Y el misterio De sus riquezas Y además Más adelante Les tendremos sorpresas Les regalaremos boletas Para un evento Este fin de semana En Bogotá Nuevo durísimo Rifirrafe Entre el presidente Y el fiscal La protagonizaron Cuando el presidente Gustavo Petro Y el fiscal general Francisco Barbosa Pues hablaron O se refirieron Al hecho sucedido Con los encapuchados Soldados disfrazados De paramilitares Que sembraron El terror Y el pánico En Tierra Alta Córdoba El fiscal En rueda de prensa Dijo que las investigaciones No están en cabeza Del presidente Las funciones De investigación En este país No están en cabeza Suya Sino en cabeza De la Fiscalía General De la Nación Luego de esto El presidente No se quedó Callado Le dijo Desde su cuenta De la red social X Esto Claro que el ejecutivo Puede investigar A nivel disciplinario A sus propios funcionarios A través del control interno Y de las comisiones protectoras Ambos Quieren demostrar Que pueden investigar Los hechos Veremos que pasa De momento Ya son 30 militares Llamados A interrogatorio Por parte de la Fiscalía En estos hechos Luego de que El día de hoy Una comisión De investigadores Viajara Hasta el lugar Donde ocurrieron Los hechos Mientras tanto En el otro lado De Colombia En la Guajira En la vía Entre Ato Nuevo Y Barrancas Dos camiones Chocaron Y se formó Tremendo incendio Uno de los vehículos Transportaba Agua potable A la región Ustedes saben Que en esta zona Del país Hay muchísima sequía El accidente Fue tan grave Que inclusive Una persona Perdió la vida Las redes sociales Mueven hoy A la sociedad Esta herramienta Se ha convertido En una pantalla De humo Para aquellos Que buscan Ocultar su dinero De dudosa procedencia Como en el caso De Linda Caramelo Influencer antioqueña Capturada por nexos Con el clan del golf Dándome las de extranjera Algunas personas Han convertido Las redes sociales En su caja De Pandora Personal Ceci Pino Restrepo Conocida en las redes sociales Como Linda Caramelo O Linda R21 Fue capturada Esta semana En el municipio De Turbo Antioquia Su detención Se dio Luego de ser acusada De tener nexos Con el narcotráfico Es decir Que todos esos lujos Y eso Que ostentaba En redes No venía De la publicidad De la que ella hablaba Vengo yo con el chisme Y con el bochinichi Al parecer La antioqueña Tiene una relación sentimental Con Wilmer Urrego Torres Uno de los integrantes Del clan Willy Que a su vez Forma parte Del clan del golf La reacción De las autoridades Se da además Porque la pareja No pudo justificar El incremento De más de 800 millones De pesos A su patrimonio Cachera de tu vida Mi amor Ella no fue La única capturada En el operativo Detuvieron a 10 personas Y ocuparon 199 bienes Evaluados En 15 mil Millones De pesos Dentro del proceso Investigativo También se pudo conocer Que la compañera Extramatrimonial De Wilmer El líder De la estructura De los Wil Era influencer En el municipio De Turbo Ella se dedicaría A realizar rifas De motocicletas Y bonos Para realizarse Cirugías estéticas Además tendría Una red De más de 80 Motocicletas En ese municipio Y también se dedicaría A la construcción De lujosas casas En zonas vulnerables Del mismo municipio Efectivamente Se trata de Wilmer Wilder Y William Urrego Torres Conocidos en el mundo Criminal como los Wil Serían cuatro hermanos Señalados de integrar Una red narcotraficante Al servicio De las autodefensas Gaitanistas de Colombia Sin embargo Linda Caramelo Volvió a su casa Está bajo detención Domiciliaria Y expresó En sus redes A sus seguidores El agradecimiento Por su apoyo Además dijo Que tenía sentimientos Encontrados De dónde sacan Su riqueza Muchos de los Influencers Que por cierto Se han tomado Al país Y a buena parte Del planeta Unos más Ostentosamente Que otros Sus ganancias Ojo con esto Pueden ir Desde los 20 millones De pesos Por una simple historia En sus redes sociales Hasta más de 600 millones De pesos Por promocionar Algún producto Además de Bromas pesadas Viajes Y todo otro Tipo De negocios También tienen Su alma Caritativa ¿Les da para tanto Quien los controla Y regula? Son los nuevos Rockstar En redes sociales Gracias a lo que Logran mostrar Lujos Casas Carros Que ninguno Se alcanza a imaginar O a tener Solo en sus sueños Hoy pagarte Porque ya por fin Lleva el McLaren Tres meses después El influencer Y músico Jefferson Cosio Quien es conocido No solamente Por el amor A sus mascotas Sino también Por aquellos videos Donde dispara Y golpea Sus autos De lujos En la actualidad Jefferson Cosio Tiene más de 10 millones De seguidores En la red De Instagram Y se presume Que puede ganar Más de 500 millones De pesos Mensuales Y muchos Y muchos se preguntan ¿Será que detrás De tanta opulencia Este influencer Pagará impuestos? Pues en años atrás El influencer Sacó un video Donde da a conocer Al público Su declaración de renta Y también muestra Lo molesto Lo que está Frente a la cantidad Que tiene que pagar No pues Que chimbas Acá los de los 572 millones Que yo acabo de dar Que pena Cosio resalta Que él viene de abajo Y que ahora Que tiene tanto dinero Puede hacer estas cosas Otra influencer Conocida en Colombia Es Daneidi Barrera Más conocida Como EPA Colombia Epa, EPA, EPA Epa, EPA, EPA Rico, rico Además de ser influencer También es empresaria Y ha mostrado Su poder económico Con algunas situaciones O momentos Donde ha llegado A montarse En un helicóptero Y tirar dinero Desde arriba O montar negocios Donde distribuye Y apoya a las mujeres Por medio De la queratina Amiga Instrucciones De cómo aplicarte La queratina De EPA Colombia Mauricio Gómez Más conocido Como La Lientra Durante una transmisión De Twitch Dio a conocer Lo que podía ganar Durante un mes La cifra Se aproximaba O superaba Los 8 mil millones De pesos Pero eso es Un punto El nivel de trabajo Así increíble 8 mil millones Como los otros Influencer Mauricio También tiene Unos gustos Bastante exquisitos Y lo ha mostrado Mediante la compra De carros Motos Y su penthouse En Medellín Como la profesión De influencer Es nueva No hay una norma Exacta Que regule O marque La pauta De la cantidad Que pueden cobrar Solamente tenemos El manual Al consumidor Para conocer más Sobre este asunto De la financiación Y las redes sociales Hablamos con un experto En el tema Él es muy conocedor De los momentos De las dinámicas En las redes sociales Y tecnologías Quien dice Ser influencer No es rentable Si no es con una estrategia Elaborada De marketing detrás Y que en Colombia No hay ninguna ley Que marque Los límites ¿Qué hay detrás Del mundo De los influencers? Es algo Que se ha ido Creciendo Con el paso Del tiempo El influencer Nace Como un personaje Que va aglutinando Una serie De seguidores Importantes Y marca Una tendencia Las personas Creen en su criterio Y son personas Con las que uno Se identifica En pensamiento En estilo de vida En ideología O en Como Como O en gustos O en gustos culinarios Por ejemplo Y eso va Desfigurándose Porque yo creo Que la figura Del influenciador Se desfiguró Hacia un mundo Donde El influenciador Empezó A cobrar ¿Cuánto puede llegar A ganar un influencer Por pautas? ¿De verdad Es tan rentable Un like O ¿Cómo es este mundo? Más que Más que likes Los influenciadores Cobran por Impresiones Y por impresiones Me refiero a las visualizaciones Al alcance Que tienen Sus contenidos Bien sea Un texto Una foto Una gráfica O sobre todo O sobre todo Un video Y la plata Pues puede ir Desde los 100 mil pesos Hasta millones de pesos Creo que Un influenciador político Que tenga un canal De YouTube Y que publique De vez en cuando Un trino Pues tiene una tarifa Hay ya compañías Que aglutinan A esos A esos Opinadores Si alguien Tiene la curiosidad De cómo Funciona Cómo se Podría dar Los acuerdos Entre empresas O personas Que quieren Trabajar Con influencer ¿Cuáles serían Los pasos? O sea ¿Cómo funciona esto? Eso es voz a voz No existe un artículo Que te diga Bueno si te quieres Conectar con una empresa A través de una agencia Eso no existe Esos artículos Tienes que buscar Muy bien En páginas especializadas Que tengan Ese tipo de información Esto es Diego Santos Conoce a esta persona Que a su vez Habla con esta persona Me recomienda Un tema de Contactar Con esos Influenciadores Es un tema También de Saberte mover En ese mercado Tan complejo Que existe hoy en día Adicional a eso En paralelo Tú tienes que Generar contenido O sea Si eres una persona Que quiere generar contenido Tienes que empezar A mostrarte En las redes sociales Si quieres ser Más estratégico Pues te toca Buscar a las personas Que están detrás De estos influenciadores ¿Qué tan fácil Es convertirse En influencer En nuestro país? Preguntémosle A nuestra queridísima Y original Lía La inteligencia artificial Buenas noches Buenas noches Mi querido Juan Diego Y seguidores De Sin Carreta Ser influencer Es una labor Que ha cobrado fuerza Debido al gran poder De las redes sociales En la actualidad Es sencillo Ser creador de contenido Solo se necesita Un celular Creatividad Y tener una comunidad Es fácil Que un contenido Se viralice Pero hay que Mantenerse vigente En el mundo ¿Cómo se regula? El mundo Lo que ocurre Con los influencers A nivel mundial Países como Reino Unido Francia España Noruega Países Bajos Y Australia Los regulan por Análisis del ecosistema De personas influyentes Desarrollan un código De conducta Para promover Las mejores prácticas Otorgan a la agencia De normas En publicidad Más poderes Para hacer cumplir Su código Divulgación Y aclaración Cuando un contenido Está sobre editado Buenas noches Lía Gracias Juan Diego Espero que esta información Sea útil Para ti Y los televidentes De Sin Carreta Nos vemos En una próxima consulta Conmoción en el país Por el uso De la inteligencia artificial Con personajes Que han sido víctimas De diferentes clases De delitos Como el homicidio Y hoy son usados Para contar Esos dramáticos episodios Videos como Uno que ya van a ver Le están dando La vuelta A las redes sociales Usuarios en internet Y empresas Algunas de ellas Utilizan fotos De personas Que han sido asesinadas Violentamente En diferentes momentos De Colombia Y a través De la inteligencia artificial Recrean Animan su rostro Sus gestos Y hacen que cuenten La historia De cómo murieron Cómo los mataron O asesinaron Lo han hecho Por ejemplo Con Doris Adriana Niño Quien murió Estando Con el famosísimo Cantante Diomedes Díaz Mi muerte Fue atribuida A un paro Cardiorrespiratorio Causado por una Sobredosis De cocaína Hola Me llamo Doris Adriana Niño Diomedes Díaz Relato que a las 5 AM Tomé un taxi Y dejé el lugar Sin embargo Lo que vino Lo que vino después Fue una historia De oscuridad Y dolor En un lugar lejano En las afueras De Tunja Mi cuerpo Fue abandonado Sin vida Campesinos Que pasaban Por allí Presenciaron El macabro acto Un hombre Dejó mi cuerpo Sin vida En el suelo Y se marchó Familiares Y allegados De Doris Adriana Niño Han repudiado Esa clase De videos Algo parecido Ocurrió con Andrés Escobar Ex futbolista Asesinado Luego de meter Un autogol En un partido De Colombia Con Estados Unidos En el mundial Mi nombre es Andrés Escobar Defensa de la selección De Colombia De 1994 Y mi historia Es una de las más injustas En el mundo del fútbol El pueblo colombiano Se enfureció conmigo Lo que nadie sabía Es que ese error Me costaría la vida El 1 de julio Tomé la desafortunada decisión De visitar una discoteca En Medellín Con unos amigos Cuando salí del club Alrededor de las 3 de la mañana Me encontré Solo en mi auto En el estacionamiento De la nada Tres hombres aparecieron Y luego de insultarme Uno de ellos Comenzó a disparar Sufrir un total De 6 heridas de bala En la cabeza Salimos a las calles Y preguntamos ¿Qué opinan Sobre el empleo De la inteligencia artificial Para recrear Este tipo De personajes? Esto es lo que dicen Mi nombre es Andrés Escobar Defensa de la selección De Colombia De 1994 Y mi historia Es una de las más injustas En el mundo del fútbol Un miembro del cartel Quien presuntamente Había perdido Mucho dinero Apostando Que Colombia Ganaría ¿Qué opina? Fue muy terrible Para todo el pueblo colombiano ¿No? ¿Y qué opina De que estén usando La inteligencia artificial Para este tipo de cosas? Revivir A las víctimas De asesinatos Me parece un tema Muy delicado Utilizar la inteligencia artificial Para revivir Esos momentos No agradables Para la familia Del señor Me llamo Doris Adriana Niño Y mi historia Comienza como la de Una fan más De la música Vallenata De esos casos Así Que quedaron Como que no Averigrón Consultaron ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué podrá estar pensando La familia? Exactamente Recordarle esto A la familia Es muy doloroso Pues yo creo Que estarán muy No sé Muy conmovidos Muy tocados Con ese tema Como fue Una falta de respeto Con la familia Porque pues Tantas redes Que uno utiliza Diariamente Y que Un familiar Este Haciendo una tarea De un jovencito Y salga Un sobrino De ella Pues que pesar La inteligencia artificial No Pues no le creo Nada de esto Hoy en las redes sociales De Sin Carreta Preguntamos La inteligencia artificial Está recreando La historia De muerte De personajes Reconocidos En nuestro país Usted ¿Qué opina? Y aquí están Los resultados Fíjense Ustedes 25% Dice Falta De respeto Un 11% Dice Muestra Verdad oculta Otro 15% Solo Para informar Y Un 49% Dice No He visto Nada Y el Instagram Bueno Hubo esta clase De comentarios Es una falta De respeto Dice Valentina RT Al volver El nuevo Rifirrafe Y conflicto Entre el presidente Petro Y la alcaldesa De Bogotá Claudia López Obviamente También Con las respuestas A la gente De Útica Cundinamarca Otra pelea Que se hizo viral La protagonizaron La alcaldesa De Bogotá Claudia López Y el presidente Gustavo Petro Todo por la Reserva Vanderhamen La alcaldesa Anunció Que se ampliará La avenida Boyacá Hacia el norte Pero el presidente Le dijo Que esto Afectaría Gravemente La reserva Natural Dijo la alcaldesa Se intercambiaron Bueno Varios trinos Requiminando La forma De gobernar Del otro La alcaldesa Escribió esto Esa manía Maldita De creer El Mesías El que más sabe Que llega A hacernos cosas Destruyendo Y desconociendo Todo lo anterior Lo único Que produce Es saboteo Pérdida De recursos Como se los dijimos Hace un rato Para los 25 Primeros televidentes De Sin Carreta Que bueno Estén en Bogotá Y quieran Asistir Este fin de semana A la Feria del Hogar Podrán hacerlo Gracias al Canal 1 Y al programa Los Cetor Pueden ingresar Ya mismo Al canal 1.com.co Y allí Encontrarán Todas las instrucciones Y el formulario Que deben llenar Para obtener Un pase doble Para la feria Y disfrutar También de este Lindísimo Maravilloso Y emocionante Evento En la capital Y en la capital Del país Como saben Siempre estamos En las calles Escuchándolos Oyéndolos Para que nos cuenten Qué les preocupa Cuáles son las problemáticas De su comunidad Cuál es su historia Pues nos encontramos Hoy en la plaza De Bolívar De Bogotá Con una persona Desplazada Líder social La violencia Una vez más Desterrando A los colombianos Y además Yendo de aquí Para allá Aquí en la capital Del país Buscando ayuda Una mano amiga Del estado Del gobierno Y parece ser Que nada De nada No lo escuchan Nosotros sí Aquí está su queja Vengo Desplazado Por el clan Del Golfo Y estoy aquí Con mi familia En las calles De Bogotá Pidiendo ayuda Porque de un lado Para otro Me mandan Y no me resuelve Un albergue Nada Ni la ONP Me brinda apoyo Nadie Nadie me quiere ayudar Y ya he sido Líder social Todos los lentes De seguridad Ya conocen mi caso La fiscalía Todo Eso que tiene ahí Todo es la papelería Que tengo Y me mandan Por un lado Tengo todo De la defensoría Del pueblo Y aquí estoy En las calles De Bogotá Pidiendo ayuda Para ver Quién me puede ayudar Hace cuánto está aquí Tengo tres días De estar en las calles De Bogotá Y pido ayuda Y todo el mundo Me manda por un lado Y para el otro Y nada ¿Y por qué lo amenazaron En su tierra? Me amenazaron Porque era el que Infiltrado de la Sijín Pero yo le trabajaba A restitución de tierra Y a unidad de víctimas Como guarda de seguridad Y profesional Que soy en la seguridad Bueno Vamos a tratar De ayudar A este colombiano Pero además Desde Útica Cundinamarca También Estamos esperando La respuesta Por parte de las autoridades Luego de que Una habitante Y líder comunitaria De ese municipio Nos dijera Que allí Les han incumplido Todas las promesas Que les hicieron Luego de esa terrible Avalancha Que afectó A tantos y tantos Pobladores De ese municipio Cundinamarqués Pues Sus habitantes Siguen esperando Muchas de las obras Que les dijeron Que iban a construir Han quedado a medias Como el puesto De salud Y otras tantas Más Nosotros Buscamos la respuesta Por parte De la gobernación De Cundinamarca Pero todavía No nos han dicho Que es lo que va a ocurrir Con la comunidad De este importantísimo Municipio Del departamento De Cundinamarca Y este es De esos candidatos Que de verdad Vale la pena Apoyar Sobre todo Si en Colombia Somos realmente Un país Que incluye A las personas Que puedan tener Alguna condición De discapacidad Quiere ser Diputado Del departamento De Córdoba Pero ojo Con estos datos Es abogado Y además Campeón Para atleta De verdad Que es inspiración Ejemplo Me lo encontré También en la calle Y me dijo Que no solo Quería llegar A la asamblea De su región De su departamento Sino que Adicionalmente Sueña Algún día Con llegar Al congreso De la república Es del partido Conservador Y aquí está Lo que quiere lograr Para poder Hacer la política Transparente Y honesta Que todos Aclamamos ¿Quieres ser congresista? Quiero ser congresista Y es candidato A la asamblea De Córdoba De Córdoba ¿Por qué partido? Por el partido Conservador Colombiano ¿Y cómo está la política Allá en su departamento? La política Pues Tuvimos estos cuatro años Un gobernador Que hizo ¿Sí hizo? Sí hizo Pero falta mucho más Falta inclusión En nuestro departamento Que la persona Con discapacidad Se le garantice Entre más Los derechos A la salud El acceso A la infraestructura De las entidades públicas No son los correctos El transporte Por lo menos En nuestra ciudad De Montería Es péssimo ¿Quió ser asambleísta? ¿Diputado? Diputado Porque quiero llegar A la Asamblea Departamental A ser La voz De la inclusión De estas 31 Mil Personas Con discapacidad Que hay en el departamento Que no se le garantiza Ningún derecho ¿Cuál es el número? 52 Muchas gracias Si se perdieron Algún detalle De Sin Carreta Conéctese a la web Del Canal 1 O búsquenos En nuestras redes sociales Pueden ver los capítulos Completos En la cuenta De YouTube Del canal No olviden enviarnos Sus videos A nuestra ventanilla De peticiones Quejas y reclamos También puede Contactarse con nosotros En Whatsapp Y también A las cuentas De Instagram Facebook Y TikTok De Sin Carreta Y como Ya suele ser Costumbre Los dejamos Con esta reflexión Nunca tomes decisiones Basadas en el miedo Toma decisiones Basadas en la esperanza Y la posibilidad Michelle Obama Ex primera dama De Estados Unidos Hasta aquí Sin Carreta Así son las noticias Así son las cosas Sin Carreta Enseguida llega Noticentro 1 CMI Mañana como siempre Los esperamos A las 7 de la noche Con una nueva aventura Periodística Sin Carreta Feliz noche Sincronización Sincronización